¡Vamos! ¡Vamos! Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo por ti Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo por ti Porque bailando caporales, me negrita, yo te conocí Porque bailando caporales, me negrita, yo te conocí Yo te conocí, me negrita, y me enamoré Yo te conocí, me negrita, y me enamoré Con trajes multicolores negra, cascabeles y silbato zamba Siempre muy alegre, es negra, bailamos el caporales Con trajes multicolores negra, cascabeles y silbato zamba Siempre muy alegre, es negra, bailamos el caporales ¡Vamos! 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 Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo por ti Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo por ti Porque bailando caporales, me negrita, yo te conocí Porque bailando caporales, me negrita, yo te conocí Yo te conocí, yo te conocí, mi negrita, y me enamoré Yo te conocí, mi negrita, y me enamoré Con trajes multicolores negra, cascabeles y silbato zamba Siempre muy alegre, es negra, bailamos el caporales Con trajes multicolores negra, cascabeles y silbato zamba Siempre muy alegre, es negra, bailamos el caporales ¡Vamos! 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 ¡Vamos!